Kiwinautas, Christopher Nolan ha decidido lucir su última producción, Dunkirk. Nolan llevará su película de la Segunda Guerra Mundial a la pantalla IMAX 70mm de 6 pisos. 6 pisos. Y uno aquí, pobre, a veces viendo Netflix en un celular, porque nos da hueva prender la pantalla. Esto se dará en Toronto's Ontario Place. El plan del director es mostrar el film durante el Festival de Cine en Toronto. Sin duda, el plan de Nolan se enfoca a generar ruido para ganar un Oscar. Y un dato interesante es que Dunkirk fue rodada casi en su totalidad con cámaras IMAX. La historia se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. Miles de británicos y tropas aliadas se encuentran rodeados por la fuerza enemiga en Dunkirk. Mientras se sitúan atrapados en la playa, el ejército contrario cada vez está más cerca de ellos, poniéndolos en una situación casi imposible. La presentación de la película será dirigida por el director y CEO de Tiff, Piers Handling. Y Christopher Nolan realizará un Q&A con la audiencia. Cabe mencionar que Nolan lucha constantemente por el renacimiento de la exposición cinematográfica de 70mm, lo que se traduce a un formato más amplio y de alta resolución. ¿Qué piensan que IMAX les gustaría ver esta peli en este formato en un cine de seis pisos? Tal vez.